En el futuro pagar en efectivo, miren la nota. ¿Cuánto es salió, hijo? Vengo con los justos. En cada bolsillo 10 lucas y listo. De 2.000, de 1.000, de 5.000. Ahora ando con mucha plata en el bolsillo y en la feria. Para ellas no hay otra opción. El efectivo sigue siendo el protagonista en sus billeteras, en sus teucheras. Pero una propuesta en el largo plazo podría significar que cada vez hayan menos billetes en circulación. Eso sí, hablamos solo de los grandes. Prohibir legalmente pagos de alto valor en billetes. La parte muy relevante de los pagos de alto valor, 5.000 de pesos, comprar un auto o comprar cosas de lujo con billetes, ¿no es cierto? Es altamente probable que ese dinero venga de actividades de evasión tributaria o de actividades ilegales. Y la idea, según nos explica el expresidente del Banco Central, es contribuir en algo en esta lucha contra el crimen organizado, poniendo un límite al gasto en efectivo. Como hay gente que está en lugares con poca digitalización, con dificultades de conexión, y apartamos. Hoy funciona así. Las empresas deben avisar cuando hay transacciones en efectivo que supere los 10.000 dólares, más de 8 millones de pesos. Según la unidad de análisis financiero en 2022, recibieron más de 2.500.000 reportes de este tipo. ¿Qué va a llevar esto? Que los billetes de alto valor van a empezar a desaparecer. No sé, o va a haber menos necesidad. El uso del efectivo predomina en las ferias y para pagar el transporte público según una encuesta del Banco Central. Allí el gasto es acotado. El mismo estudio revela que menos de un 10% asegura haber utilizado este método de pago en compras de más de 100.000 pesos. ¿Alguna compra grande con efectivo que haya hecho? Sí. Lavadora. Frigilé. Compré un refrigerador en efectivo. Me dio raro, me miraron, pero era la primera vez. Volviendo a la propuesta, el gobierno tiene su propia iniciativa con el mismo objetivo, pero planteado de forma distinta. Cuando haya transacciones de alto valor que se paguen en efectivo, el comerciante registre los datos del comprador. ¿Se logra el mismo propósito? El proyecto de ley dice que se tendrá que hacer eso cuando las compras en efectivo sean superiores a una UTA, cerca de 760.000 pesos. Gracias.